Música Dicen que los pueblos tienen una memoria de unos dos años y es que pasan tantas cosas que el cerebro va limpiando por eso cuando uno hace como un pequeño sondeo si recuerdan este caso de este asesino en serie del 2002 o sea que pasó ya 16 años la gente no lo tiene muy claro que fue lo que pasó de hecho nosotros como programa tampoco hemos tratado de volver al tema porque en esta semana sale a la luz pública que él quiere libertad acondicionada porque ya lleva más de la mitad de la pena aquí se arma el escándalo de varias víctimas que sobrevivieron y gracias a que sobrevivieron pudieron identificarlo lo llamaron Jack el destripador por la cantidad de cosas horrendas que hacía a sus víctimas, a las mujeres la verdad es que no se sabe cuántas mujeres logró asesinar después de haberlas violado pero ¿quién es él? ¿de dónde sale? ¿qué pasó en su vida? ¿y qué ha pasado con estas víctimas en estos últimos 16 años? los que ahora nuevamente tienen que ir al juzgado para evitar que lo pongan en libertad y remover toda esta desgracia y ese horror que pasaron hace 16 años Daya Sena tiene todo el compendio de lo que acabamos de decir y sobre todo vamos a consultar a una psicóloga porque no hay duda de que hay una revictimización nuevamente de estas mujeres que lograron salir vivas yo no he podido ser madre yo tengo que andar siempre con alguien no puedo andar sola no he podido tener una familia no puedo hacer nada nada simplemente una persona que está en el mundo de más por el momento intentando contener las lágrimas y a más de 15 años y haber sido víctima de abusos sexuales María Inmaculada Mere Hildo no puede olvidar los maltratos físicos recibidos por Luis Alberto Cabrera Jiménez a quien la sociedad luego otorgó el nombre de Jack el Destripador por el asesino en serie londinense al que se le atribuyen al menos 5 homicidios en Whitechapel en 1888 tanto ella que salvó su vida de milagro Virginia de la Cruz Heredia y Jensis Hernández Cuevas fueron tres sobrevivientes de las seis víctimas de Cabrera y Menes no obstante quienes no corrieron con la misma suerte de lograr escapar vivas fueron María Mercedes Doñé Brito de 20 años Mireia García de la Rosa de 29 y Breinia Alnaica Félix Cuello de 21 años de edad a las cuales primero violó y después apuñaló con un cuchillo tipo Rambo 16, 18 y 14 veces entonces agarraba y le ponía un gorrito el gorro, un gorro, un gorrito negro se lo ponía la víctima así se lo bajaba para abajo y le tapaba la cara y así le apuñalaba y le entraba apuñalada así cruelmente después que la violaba y es que en zonas cercanas a Santo Domingo Norte era que Cabrera esperaba a jóvenes solas en horas de la noche para transportarlas en un vehículo Nissan Rojo Model 84 haciéndose pasar por un chofer del transporte público tras las mujeres encontrarse dentro del automóvil este aseguraba las puertas y en un acto sin escrúpulos hasta les decía que si deseaban se pusieran a orar fueron las declaraciones de la última sobreviviente María Inmaculada que impulsaron las investigaciones de la Policía Nacional las cuales dieron con el perfil del asesino me hice la muerta cuando él me dio la tercera apuñalada que yo caí me puso el pie en la espalda y me movió a ver si yo podía respirar cuando vio que podía respirar me dio una cuarta apuñalada entonces no pude caminar tuve que arrastrarme caminar en cuatro pies y así pude pedir auxilio entre este reconocimiento y varias pistas sobre el vehículo el 12 de septiembre del 2002 las autoridades allanaron la casa de Luis Alberto y allí descubrieron tal como si fuesen reliquias o fetiches las pertenencias de las oxisas entre las que se encontraban piezas de ropa interior femenina cuatro celulares de diversas marcas y colores dos sombreros playeros uno azul y otro negro con una calavera así como dos anillos amarillos todo eso lo tenía en su casa igualmente ahí se encontró el cuchillo Rambo que lo utilizaba para asaltar a las víctimas pero ¿quién era este hombre y a qué se dedicaba para el año 2002? según los interrogatorios realizados a Luis Alberto Cabrera y Meines del 4 de octubre de esa fecha se aseguró haber sido miembro del ejército nacional del cual fue dado de baja por sustraer una pistola de un mayor y salir a pasear con ella así como posteriormente trabajó en la ruta 53 del transporte público dedicándose a partir de ahí a ese oficio sí mismo admitió que tenía una esposa un bebé a punto de nacer y 12 hermanos sin embargo en ninguna de las audiencias y juicios que se llevaron a cabo durante estos años estos acudieron a acompañarlo quizás por temor a represalias de los familiares de las víctimas es aquí cuando surge la pregunta ¿qué puede pasar para que una persona que tenía una vida aparentemente normal realizara este tipo de actos? Estas personas generalmente en su en su desarrollo pudieron haber sufrido mucho maltrato o haber vivido en un espacio donde hubo mucho maltrato del padre a la madre generalmente o un espacio de muchas agresiones propias a su propia persona a mitad de su condena de 30 años que cumplen el centro de corrección y rehabilitación de Najayo hombres el único nexo que luce tener con la sociedad es Wilson Melo un hombre de 66 años de edad que en octubre del 2017 firmó para ser su garante de libertad condicional a través de la ONG Consejo Nacional de Defensa al Consumidor Conadeco del cual desde diciembre no es parte por cometer irregularidades Melo colaboró con Cabrera Jiménez en la realización de una carta donde se mostraba arrepentido diciendo que los años que lleva en prisión lo han llevado a reflexionar estudiar y capacitarse además de reconciliarse con Dios y que pide perdón por los años cometidos a los familiares las víctimas a su familia y la sociedad a pesar de esto otras fueron sus declaraciones frente a la jueza del Tribunal de Ejecución de la Pena en San Cristóbal Desinhibida de una conducta totalmente sinhibida desprendido de todo sentimiento de remordimiento o ni siquiera avisos de rehabilitación porque todo lo contrario él pasó a ser la víctima hoy él dijo que ese es un expediente que a él le hicieron Incluso presentó diplomas de varios cursos realizados en el centro de corrección que lo graduaban como electricista cocinero doméstico técnico en refrigeración además de artes plásticas y escénicas mención teatro pero ninguno sobre control de ira terapias para la conducta o similares la no presentación de garantías ante el tribunal el pasado 28 de febrero llevaron a que su pedimento de libertad condicional fuera rechazado aunque dejó el dolor de los familiares y las afectadas vivo nos sentimos como el primer día nosotros no vamos a superar eso nunca nunca en la vida vamos a superar eso dejó un niño huérfano de dos años que ya hoy tiene 17 años y realmente no pudo conocer su mamá no la pudo conocer porque un niño de dos años no recuerda de nada de eso las heridas de sus actos no han sanado y dejaron con fuertes traumas a las víctimas que llegaron a sobrevivir tal es el caso de Jensis Georgina Hernández a quien el condenado la cerró en la espalda y rostro y no pudo llegar a agredirla sexualmente y matarla porque esta le dijo que tenía sida temor nunca ha pasado realmente y tanto así que lo llevo hasta con mis propias hijas tengo la mayor que aún no es prácticamente independiente de caminar de caminar sola o sea se le da temor porque yo la subí así muy muy cuidada de acuerdo con expertos el trauma físico y psicológico por lo que estas jóvenes tuvieron que atravesar suele ser difícil de superar pero con tratamiento adecuado logra sobrellevarse en estos procesos terapéuticos las personas pueden experimentar una serie de interacciones con su terapeuta que le hacen superar el trauma y ser resilientes es como aprender a convivir con el dolor y al mismo tiempo entender que en algún momento puede ser superado si bien es cierto el perfil de Jack el destripador lleva a replantear las leyes dominicanas sobre todo en el acumulativo de penas que no se encuentre establecido en el código penal para que hechos como este no vuelvan a repetirse y proporcionen equidad en su justa dimensión además de perseguir la protección de la sociedad el verlo a él para mí es un caos porque revivo nuevamente todo lo que pasó este día el Instituto Nacional Geográfico Dominicano una institución estatal con un alto presupuesto y muchos familiares dentro de un momento ¡Gracias!